Operaciones con enteros y paréntesis 13 menos 5 menos 8 más 3 menos 5 ¿Cómo se hace esto? Hay dos maneras, quita los paréntesis y hace las operaciones primero Yo voy a hacer las operaciones Esto sería 13 menos, y era 5 menos 8, ¿cuánto es? Menos 3 y más 3 menos 5, ¿cuánto es? Menos 2 Luego quito los paréntesis, sería menos por menos más 3 Más por menos, menos 2 13 más 3 es 16, menos 2 es 14 Fácil, ¿no? De la otra manera sería 13, el menos este cambia el signo de todo lo que hay dentro Menos 5 Menos por menos más, 8 Más por más, más 3 Más por menos, menos 5 Lo ordeno 13 más 8 más 3 Menos 5, menos 5 13 más 8, 21 Más 3, 24 Menos 5, menos 5, menos 10 24 menos 10, 14 Pero desde labirconfía de 500 16 reicht porque aentesse me llené lengths 7, 14 14 6, 3 , 14 8, 14 . 15, 16, 16, 17, 14